Muy buenas gente, que tal, como estáis y estamos aquí en un nuevo video más para el canal Pero antes de todo tengo que explicaros una cosa y es que no estamos en defensa Este video trata sobre Kavira, pero es que llevo como una media hora buscando partida rápida Para comentar, para hablar de, lógicamente, el Operador que ha sufrido hace poco un cambio y tal Y no me encontraba en defensa, así que lo vamos a dejar en ataque Y bueno, ahora jugaremos con él, lo probaremos y todo porque Hace una semana se sube comentando un cambio que hizo Ubisoft, el tema de bufeos y nerfeos Por parte de Ubisoft que metieron un parche y tal En el cual, pues como he comentado, han hecho bufeos y nerfeos a tanto defensores como atacantes, ¿no? De L6 y la verdad es que, pues, Kavira ha sido uno de los personajes que ha sufrido un bufeo en este caso Y la verdad es que está bastante bien porque Buah, tenemos al Smoke ahí al fondo Vamos al Smoke ahí al fondo Pasa, pasa, amigo Corre Fórmula Tira por delante Vamos ahí Se va a fly, ¿no? No te puedas recargar, amigo Está bien, bien atacado, bien atacado Bueno, lo que os iba diciendo Llevo media hora buscando partidas rápidas, no me he encontrado en defensa Lo dejamos en ataque y ya hablo un poquito del operador que es a lo que venimos Bueno, pues lo que os digo Ubisoft hace Ubisoft Me acabo de levantar, perdón, eh Que tengo el horario y la mierda Estoy medio dormido, pero bueno, me la suda Ubisoft hace unas semanas, como bien estoy comentando y como subí al canal Eh, hizo unos cambios a los operadores Hizo cambios también del juego Eh, pero yo me quise centrar en los cambios y los operadores ¿Qué pasa? Pues que, lógicamente, eh A Cabira le hicieron un buff Y, un buff, se dice así, ¿no? Buff, sí Hicieron un buff En este caso fue, pues, ponerle, eh No la mirilla holográfica que solemos tener O que habéis visto en la anterior ronda de As Pero, sé que es cierto La mirilla holográfica esta que tiene Mozzi Que tiene, eh, que tiene Mozzi Que tiene Mozzi Sí, que tiene Mozzi ¡Ya está! La mirilla holográfica esta que tiene Mozzi es Sarlara Pero la verdad es que yo hice el vídeo hablando sobre el tema Eh, y la verdad es que me gusta Porque sí que es cierto Y que, a ver, yo tengo que explicar una cosa ¿Vale? Porque muchos de vosotros me decís Pablo, que compro Pablo, que no sé qué Pablo, que no sé cuántos Cabira es un personaje muy complicado de jugar Os voy a explicar el por qué Cabira no se suele jugar con el fusil O con el subfusil Lo que sea Se suele jugar con escopeta Y la pistola que a cualquier distancia Si das en la cabeza Tumba al suelo ¿Qué pasa? Que se utiliza ese personaje Cabira Se utiliza con escopeta En este caso Porque la pistola es la que tiene que hacer la función La que tú tienes que mainear La que tiene que utilizar muchísimo Para dejarlos injured ¿Vale? Porque esa pistola se hizo para dejar a la gente injured Y tú poder interrogarlos ¿Qué pasa? Que yo y mucha gente Somos un puto desastre con la pistola Porque es así Entonces, a mí Yo he jugado muy poco cabira Pero las veces que la he jugado Siempre me ha gustado Jugar con el fusil Y para medias distancias O así Utilizar la pistola Es a lo que me refiero ¿Vale? Es que muchos de vosotros Bueno, muchos de vosotros No, alguna gente dice No, pero ¿Por qué llevas cabira con fusil? ¿Por qué? Amigo Ni tú y yo Somos unos putos paquetes Con el fusil No me jodas Quiero decir No tiene sentido Jugar con una escopeta Que está muy bien la escopeta Quiero decir La escopeta está de putísima madre ¿Sabes? Pero sí que es cierto Que La pistola Hay que saber Utilizarla muy bien Para sacarle el partido Que todo el mundo quiera cabira ¿No? Pero Es lo que Es lo que he dicho siempre ¿No? Si no sabéis utilizar una cosa Pues Acostumbrados a jugar otra Oh Me ha matado Acostumbrados a jugar otra Porque yo como Yo ya os recomiendo Y os digo que os va a gustar Quiero decir Si no Si queréis minear Cabira No hace falta No hace falta Eh Utilizar siempre la escopeta También Porque Cabira tiene Eh Tiene Bolas de emolición Quiero decir Tiene pokebolas Cosa Que Se pueden sustituir Por la escopeta ¿Sabes? Entonces Es a lo que me refiero Chavales Es a lo que me refiero Que tampoco tenga Pasa también con Muchísimo con smoke Quiero decir No porque algún chaval vuestro Algún amigo vuestro Diga Ponte smoke con escopeta No Yo he visto a mucha gente Muchos profesionales De hecho Que juegan Que no se ven cómodos ¿Vale? No se ven cómodos En ese partido Usando La escopeta Eh Con el Con el smoke Y prefieren cogerse la fmg Pero la fmg Es muy buena arma ¿Sabes lo que Lo que quiero decir? Cosa Que la fmg La sustituyes Por la escopeta Y también Esa escopeta La puedes sustituir Por las pokebolas Que tiene el smoke A día de hoy Creo que Que no se la quitaron No se Pero lo que os digo Que no se acostumbéis A jugar una cosa Que Que no porque veáis A todo el mundo Jugar Con Eh Un operador De esta manera Vosotros también Tenéis que jugarlo Así De esa manera Lo podéis adaptar A lo que vosotros queráis ¿Sabes? Si yo me alegré muchísimo Que a Caveira Le pusiese esta Holográfica Porque yo cuando juego Caveira Juego con el fusil Y me gusta El fusil Mato bastante Con el fusil Y a media Cerca distancia Utilizo la pistola Es a lo que me refiero ¿Sabes? No se si alguno de vosotros Tendrá el mismo pensamiento Que yo Que yo es lo que siempre he dicho Tu no puedes jugar Una aerolanda Con un equipo Una partida Incómodo Con un operador Que no te guste jugar ¿Sabes? Porque no vas No vas a jugar bien Las cosas como son Si tú juegas Con un personaje Que te parece incómodo De jugarlo ¿Por qué lo juegas? Vas a jugar mal ¿Sabes? Entonces pues eso Aquí tenéis El fusil De Caveira Que la verdad Que como digo Me parece la hostia Me parece la hostia Que hayan hecho este cambio Porque también lo han hecho Para que se utilice Un poquito más El tema del Del esto De Pues el fusil No sé que es cierto Que la M12 Es un arma Que no se ha utilizado Tanto Porque como he dicho Caveira se suele utilizar Bastante Con esa escopeta Porque a largas distancias Se suele utilizar La pistola Pero sé que es cierto Que hay gente Joder Que utiliza el fusil Que siempre le molaba Que el fusil Tuviese Una mirilla holográfica Como prácticamente Todas las armas En el juego Y la verdad Es que como no Pues Lo ha hecho ¿No? No voy a interrogar No tengo por qué Interrogar Quiero decir Va Ya tenemos aquí Se va para abajo Vamos 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 señores Los chavos Primera aquí Con el fusil De que había Los chavos Va Llevo mucho tiempo Ese jugar Aro de 6 Y bueno Pues La verdad Que se notará Yo creo Pero es eso Chavos La verdad Que yo Cuando vi Cuando vi Que lo hicieron Oficial Cuando vi Que lo hicieron Oficial Me encantó Quiero decir Me flipa Que den la oportunidad De que se use Un poco más El El fusil ¿Sabes? Me mola mucho A ver Tenemos uno Eso es En construcción Bueno Bueno Ahí el whatsapp Tú Uy ¿Quién me ha matado? ¿Quién me ha matado? Me ha matado el bandit Tú La ha mago Pues nada gente Yo con esto me despido Espero que Os haya gustado Que os haya gustado El gameplay Un poquito Explicando Un poquito Hablando Del tema Y joder Si opináis Lo mismo Que yo No hace falta Jugar como todo el mundo Juga uno Pero ahora Si opináis Lo mismo Que yo Hacedmelo saber Por los comentarios Un fuerte Me gusta Se agradece muchísimo Gracias por todo el apoyo Como digo En los comentarios Decidme Que pensáis Que opináis En base Al cambio Que han hecho Y nada Que os quiero un montón Que gracias por todo el apoyo Yo que en esto me despido Un abrazo muy fuerte Espero que lo estéis pasando Pues Mediamente bien En esta cuarentena Y nada Que nos vemos Que un placer Y nos vemos luego Con más vídeos en el canal Adiós Nos vemos gente Un placer